Y hoy vamos a ir a Mateo 28, versículos 18 al 20, y todos conocemos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero hoy vamos a centrarnos un poco en ellas. Y dice así, Hasta el fin del mundo. Y no sabemos si estamos en una verdadera iglesia si no sabemos cómo es una iglesia, y no podemos saber cómo es una verdadera iglesia a no ser que lo sepamos a la luz de la palabra de Dios. Y por eso decidimos hacer aquí esta serie. Viendo la llegada de personas nuevas, la cantidad de personas que están llegando con nosotros, incluso los que ya son de la casa, vimos la necesidad de empezar a poner un fundamento y ser una buena iglesia, una iglesia bíblica, una iglesia sólida, una iglesia sana, y enseñar a las personas que lo seremos, pero conforme a la Escritura. Hemos visto ya que es la iglesia la esposa del Señor, el Señor la llama ovejas de mi prado, el Señor los llama hijos, el Señor los llama pueblo, el Señor lo llama de distintas maneras. Hemos visto características de la iglesia, la iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia está fundamentada en la doctrina de los apóstoles, y por eso decimos que es una iglesia apostólica. El fundamento de la iglesia son apóstoles y profetas, siendo la piedra angular de la iglesia Cristo, Cristo es el Señor de la iglesia, esto no es la iglesia del pastor Juan Manuel, tú no vas a la iglesia del pastor Juan Manuel, ni del pastor Marcos, tú vas a la iglesia caminando por fe, una iglesia local que pertenece a la iglesia de Cristo, donde Marcos y Juan Manuel sirven como pastores. Tenemos que empezar a pulir un poco nuestra manera de hablar, porque hay gente que habla así, oye tú a qué iglesia vas, yo voy a la iglesia del pastor Juan Manuel, como si yo la hubiera comprado, yo la hubiera redimido, yo la hubiera fundado. No, 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 y no es así, la iglesia es de Cristo, y eso debemos tenerlo claro, debemos tenerlo claro. Nosotros, como dice la escritura, y hablaremos de los pastores de la iglesia, porque es otro fundamento importante de una iglesia, cómo deben ser sus pastores, cuál es la función de los pastores. Y aunque parezca mentira, debemos traer esas enseñanzas, porque hay gente que tiene una mala idea de la función de los pastores, hay gente que cree que la función de los pastores es interceder por ellos, cuando eso es el trabajo de Cristo, no el nuestro. Hay gente que simplemente escribe constantemente a los pastores, ora por mí, ora por mí, ora por mí, como si los pastores fueran mediadores entre Dios y la iglesia, pero no es Cristo Jesús. Hay gente que cree que los pastores están para tomar café todos los días con la gente, pastor venga a comer, venga a tomar café. Está bien tener comunión, pero no hay nada más torpe que una iglesia que satura a su pastor de visitas que no tienen nada que ver con la palabra. Porque cuando tu pastor está comiendo, tomando café, visitando así, pero simplemente para entretenerse, dando un paseo contigo, tu pastor no está orando, tu pastor no está leyendo la Biblia, no está estudiando las Escrituras. Y hoy tenemos un montón de pastores que están entretenidos, compartiendo buenos ratos con la iglesia, pero pocos ratos con Dios. Y si tú quieres un buen alimento para tu vida, tú necesitas que un pastor pase mucho rato con la fuente del alimento. El trabajo principal de un pastor es la palabra y la oración. Entre ustedes sí pueden tener mucha comunión, entre ustedes sí pueden quedar, y obviamente los pastores están para pastorear, para guiar, para cuidar, para velar. En las cosas importantes, en las cosas necesarias, pero principalmente para estar con la palabra. Por eso veremos que es importante entender qué es un pastor, cómo debe ser un pastor. Veremos cómo deben ser los diáconos. ¿Cuál es la función de los diáconos? En algunas iglesias cometemos el gran error de pensar que los diáconos son los sustitutos de los pastores. Yo he ido a congregaciones donde te dicen, el pastor no vino, pero está el diácono, como diciendo, no, el diácono es el que va después. Y eso no es así, porque el diácono ni siquiera tiene por qué predicar la palabra. Cuando tú ves las características de un pastor, entre todas las características pone apto para enseñar. Cuando ves las características de un diácono, no pone que tenga que ser apto para enseñar. Él no tiene la responsabilidad ni de enseñar, ni de predicar, porque él no es un sustituto del pastor. Él no es el que va después del pastor, es un diácono, es un siervo. Y a veces un diácono se encarga de la limpieza. A veces un diácono se encarga de las redes sociales. A veces un diácono se encarga de la logística, de las instalaciones. A veces un diácono se encarga de la tesorería. Esos son diáconos, para que vean todas las cosas que tenemos que aprender, para luego poner fundamentos sólidos y construir y edificar una iglesia bíblica. Bíblica. Y no empezar a hacer iglesias a nuestro estilo, a nuestro antojo, como a mí me gusta, porque la iglesia es del Señor. Entonces hemos visto características de la iglesia. Luego, la última semana, antes de que estuvimos fuera, empezamos a hablar de dos cosas importantes, que son ordenanzas. La iglesia tiene dos ordenanzas que debemos cumplir. Dos, dos principales. Tenemos la Santa Cena y el bautismo. Y estuvimos hablando también, en el tema de Hebreos, de los pactos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y veíamos como en el Antiguo Pacto ellos tenían la Pascua. Ahora, recuerdan, la Pascua para los judíos era la representación de la obra libertadora que el Señor había hecho cuando los sacó de Egipto y habían cogido esos corderos, los habían matado, habían puesto la sangre en los dinteles para que la muerte no entrara en la casa del pueblo judío. Y cada vez que celebraban la Pascua, para el pueblo era el recordar que Dios, con un brazo fuerte, los había hecho libres de la esclavitud de Egipto. En el Nuevo Pacto, nosotros no tenemos la Pascua como ellos tienen, porque tenemos a Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Y cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, nosotros decimos que nuestra Pascua, nuestro Cordero, fue inmolado. Él marcó la cruz con su sangre para que la muerte, la ira de Dios, no cayera sobre nosotros. En el Antiguo Pacto, los judíos tienen una marca para decir que una persona ahora pertenece al pueblo de Dios. Se llama circuncisión. ¿La aplican solo a los varones? Cuando un varón nacía en el seno de una familia judía, ese varón, después del momento adecuado, los días adecuados, era llevado a un lugar y era circuncidado. Y esa circuncisión era la prueba en que se decía, no, este ahora pertenece al pueblo de Dios. En el Nuevo Pacto, nosotros tenemos otra evidencia de que ahora somos del pueblo de Dios. Y es de la que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del bautismo. Vamos a decir dos cosas. Vamos a decir lo que representa el bautismo, en el sentido de como la circuncisión representaba que éramos parte del pueblo de Dios ahora, que estábamos dentro de ese pacto que había hecho Dios con su pueblo. Para nosotros el bautismo representa que somos parte del pueblo de Dios. Cuando nosotros nos bautizamos, le estamos diciendo al mundo entero, a todos los que nos ven, a todos los que son testigos, eh, ahora soy de Cristo. Ahora soy de Cristo. Y luego veremos, a partir de un pasaje de Romanos, lo que representa el bautismo. Veremos lo que representa la inmersión en el agua, el salir del agua, y todo el simbolismo que hay detrás de esa escena. La primera cosa que yo quiero que veamos antes de entrar en este pasaje es la siguiente. El bautismo es importante entenderlo porque tenemos un montón de personas en las iglesias bautizadas por los motivos equivocados. Un pastor pentecostal, no neopentecostal como los de ahora, un pentecostal clásico, un pastor que sus libros, sus mensajes, lo que he leído de él, siempre ha impactado mucho mi vida. Es más, a mí me ha ayudado mucho a nivel ministerial, me ha enseñado mucho. No porque esté vivo, está muerto, pero sus textos, sus escritos, sus mensajes, la mayoría en inglés porque no hay muchos en español, se llamaba Leonard Ravenhill. Este hombre era pentecostal y a pesar de eso tenía un ministerio que es ejemplar para muchos, para muchos entre ellos yo, y una de las cosas que él dijo es que el gran problema de la iglesia de hoy es que tenemos un montón de paganos bautizados. Esa frase es dura, pero es totalmente cierta. La iglesia ya no le da la importancia de vida al bautismo, y eso provoca que bauticemos por bautizar, y que tengamos un montón de personas que son incrédulos, impíos, pero que te dicen que han sido bautizados. Si yo te preguntara cuánta gente conoces que vive en pecado, que está en el mundo y está bautizada, me podrías citar varias personas. Y la culpa de eso, obviamente, no es toda de la iglesia, porque al final ellos nos engañan, ellos nos mienten, ellos nos dicen que han creído, que han nacido de nuevo, y al final te mienten. Son ellos los que han mentido, pero también es que hay iglesias que ni preguntan las cosas que deben preguntar, y simplemente los bautizan porque les dicen, me quiero bautizar. A mí me han venido niños en esta iglesia de familias creyentes con 13 años a decirme, me quiero bautizar. Y yo veo a los padres mirando de lejos como a ver qué le dice el pastor, y yo diciendo, pero cuando le pregunto, ¿qué es el evangelio? No sé. ¿Qué representa el bautismo? No sé. ¿Por qué te quieres bautizar? Porque yo amo a Jesús. Está bien, vienes de una casa cristiana, tus padres te han dicho que Jesús es lo mejor que hay, es bueno, es maravilloso, y tú amas a Jesús, está bien, pero tienes que saber lo que vas a hacer. No te puedo bautizar simplemente porque tus padres te han dicho, oye, ve y dile al pastor, ve y dile al pastor, o porque a ti te ha apetecido. Hay mucha gente que se ha bautizado por motivos equivocados. Miren, los principales motivos equivocados por los cuales mucha gente se bautiza, el principal, la emoción. Hay gente que llega a la iglesia, pasa meses en la iglesia, un año en la iglesia, hace amistades en la iglesia, se lleva muy bien con la iglesia, gente encima lo acoge, lo abraza, empieza a pasar tiempo con ellos y dice, oye, qué gente, qué ambiente, aquí tengo mis amigos, me siento bien, además me gustan los mensajes, me parecen bien los mensajes, y esa persona, claro, como está con la iglesia, con la gente de la iglesia, frecuenta la iglesia, empieza a dejar malos hábitos, empieza a dejar malas amistades, empieza a dejar malos ambientes, y su cabeza empieza a pensar, oye, y si ya soy creyente, porque estoy a gusto con ellos, está bien, es el tipo de vida que quiero, sana, sin vicios, una vida de buenos valores, de buenos principios, y de golpe vienen y te dicen, yo me quiero bautizar, se emocionan, los bautizas, y de golpe pasa otro año, y empiezan a irse al mundo, a volver a pecar, oye, qué pasó, no habías dicho que ibas a vivir para el Señor, para su gloria, que lo amabas sobre todas las cosas, que, qué ha pasado, se acabó la emoción, y ahora vuelves a ser tú, no es que te hayas desviado, es que se acabó la emoción, hay mucha gente que se bautiza, por emoción, y yo te digo, si te apetece bautizarte, está muy bien, pero frena, frena, para saber que lo vas a hacer con convicción, por los motivos correctos, entendiendo lo que es, porque es muy triste, ver un montón de gente, que está ahí fuera, bautizada, pero, que sirven al mundo, que pertenecen a Satanás, que practican el pecado, y por lo tanto, son hijos del diablo, y tristemente es eso, la iglesia bautiza, muchos hijos del diablo, que se emocionaron un tiempo, y pensaron que eran creyentes, segundo motivo, por el cual muchos se bautizan, y es un gran error, presión familiar, o de la propia iglesia, y eso me parece muy peligroso, hermanos, si alguien viene a la iglesia, un tiempo, te cae muy bien, le quieres mucho, y empiezas a decirle, cuando te bautizas, no hermano, deben empezar a entender, que usted no tiene que saber, cuando la gente se tiene que casar, ni tener hijos, ni bautizarse, basta ya de esas preguntas, de gente metiche, y entrometida, alguien lleva un tiempo soltero, para cuando te casas, te casaste, para cuando el niño, tuviste un niño, para cuando la pareja, métete en tu vida, me cansa esa gente, me agobia esa gente, entrometida, metiche, que parece que como ya no puede ver novelas, porque es pecado, la quieren montar ella, me cansa esa gente, métete en tu vida, cásate cuando tú quieras, ten los hijos cuando tú quieras, y deja a la gente ser feliz, ya se casarán cuando quieran, o cuando Dios quiera, ya tendrán hijos cuando quieran, ya tendrán 2, 4, 60, cuando quieran, ¿cuándo te vas a poner más flaco? ¿cuándo te va a crecer más pelo? pues sé, a que te molesta la pregunta, a mí la tuya también, o sea, hermano, hay gente muy entrometida, y una de las cosas, que la iglesia hace es eso, la iglesia a veces peca, de ser entrometida, hermano, ¿cuándo te casas? hermano, ¿y cuándo te bautizas? hermano, ¿y cuándo esto? hermano, déjalo, deja que el Señor haga las cosas, hay gente que acaba siendo convencida, de que se quiere bautizar, porque la gente no para de hablarle, de que se tiene que bautizar, ni siquiera lo sintió, ni siquiera lo deseó, ni siquiera lo comprendió, pero todas sus amiguitas de la iglesia, y tú cuando te bautizas, y tú, vale, pues voy a hablar con el pastor, habla con el pastor, a ver qué le parece, a ver si, pero la niña ni lo había pensado, tú le hiciste pensar en eso, y es triste, y hay gente que se bautiza por la presión de la iglesia, eso es un error, tenemos que dejar que el Señor obre a su tiempo en las personas, tercera cosa, la presión familiar, padres creyentes que tienen hijos, y porque tienen buenos modales, porque se portan bien, y obviamente, los has edificado en una casa cristiana, los has instruido bajo valores cristianos, pero no son cristianos, que tu hijo vaya a la iglesia, no es que sea cristiano, que tu hijo se porte bien, no es que sea cristiano, porque obviamente, si los has instruido con buenos principios y valores, puede ser un mundano, muy moral, yo conozco gente en este mundo, mundana, hijos del diablo, con una moral perfecta, buenos esposos, buenos padres, nada borrachos, nada viciosos, preocupados de su familia, íntegros en la economía, pagan sus impuestos, son cristianos, no, son mundanos, con buena moral, porque antiguamente, vivíamos en un pueblo, donde la mayoría, estábamos marcados, por el catolicismo, o por el cristianismo, y teníamos buenos valores, buenos principios, y tienes un montón de gente, con buenos principios y valores, pero que no son creyentes, y si tu hijo nace en una casa, con buenos principios y valores cristianos, probablemente parezca por fuera un cristiano, pero la pregunta, no es que parece por fuera, es lo que Dios ha hecho por dentro, ¿cuánto ora tu hijo? Bueno, no, ¿cuánto lee la biblia? Bueno, no, ama a Dios sobre todas las cosas, tú lo llevas a la iglesia, tú le dices que tiene que orar, tú le dices que tiene que leer la biblia, tu hijo no ha nacido de nuevo, tu hijo obedece a sus padres, porque es un buen muchacho, es obediente, y los padres, cuando tienen un hijo, que ellos son creyentes, que se porta bien, que va a la iglesia, porque ellos lo llevan, empiezan, oye, ¿y para cuándo te bautizas? Y ahí empieza la presión de papá y mamá, habla con el pastor, a ver si ya te deja, o te vienen a ti los padres, pastor, oígame, ¿con qué edad se puede bautizar un niño? ¿con la de tu hijo o no? Pero no sabe cuántos tiene, ya sé por dónde va esa conversación. Entonces la presión familiar, lleva a muchos a bautizarse, de manera equivocada, o el tiempo que llevan en la iglesia, ¡ay, llevas ya un año en la iglesia! ¿Para cuándo? Déjalo. El Señor hace las cosas, en quien quiere, de la forma que quiere, y al ritmo que quiere. La iglesia no debe presionar, la familia no debe presionar, nadie debe presionar, porque si no, va a pasar lo que me pasa a mí, que me parte el corazón, que cada cierto tiempo, Facebook, ¿sabes eso de Facebook que te hace recuerdos? Hace seis años, a mí cuando llega verano, me rompe el corazón, porque me salen los recuerdos de las fotos de los bautismos. Y tengo fotos de grupos de diez, que quedan con el Señor dos. Y eso me pone muy triste. Por eso ahora vamos con más cuidado. Ahora vamos con más cuidado. Tenemos que entender qué es el bautismo. Tenemos que entender lo que implica el bautismo en mi vida, lo que representa el bautismo en mi vida, para luego tomar la decisión en Dios de hacerlo una vez y para siempre. Porque esas cosas, o por ejemplo, el miedo al infierno. No, yo me voy a bautizar, porque gente que está así, me tengo que bautizar para no irme al infierno. Yo vengo de una casa de tradición católica, mis abuelas, y ellas metían presión a las tías, a mi madre, a la gente de, bautiza al niño, bautiza al niño, porque antiguamente las abuelas, yo no sé si todavía pasa en el catolicismo, pero pensaban que si tú no bautizabas al bebé, estaba desprotegido, no contaba con la bendición de Dios, parecía que un bebé sin bautizar estaba ahí, que vengan los virus, la muerte a buscarme, que no me han echado un poquito de agua en la frente. Las abuelas eran así, y muchas familias, oye, ¿por qué bautizáis al bebé si ni siquiera sois católicos practicantes? Por la abuela, que está muy pesada. Hay que, ¿cuánta gente no lo han bautizado por tradición? No ha hecho la comunión por tradición. Le preguntan, ¿qué es la comunión? No sé, eso está en la Biblia. No lo sé, pero mi familia me dijo que me vistiera de blanco, me irían a hacer muchos regalos. Pues ya está, yo también la hice por mi videoconsola, mi primer ordenador. Sí, lo único que bueno que saqué de esa comunión fue dinero. Pero nada más. Hay que entender por qué hacemos las cosas. No me bautizo porque me tengo que bautizar. Debo entender por qué. No hay prisa. No te vas a ir al infierno por no bautizarte. Si tú estás hoy aquí, y eres salvo porque has creído el Evangelio, has nacido de nuevo, y esta noche mueres, tú no te vas al infierno porque no te has bautizado. Veremos que hay que bautizarse, porque es una ordenanza. Pero no podemos decir que el bautismo es un requisito para salvación, porque entonces la salvación ya no es por gracia. La salvación es por bautismo. ¿Y qué hacemos con el malhechor de la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? No me ha dado tiempo de bautizarme. Dice, di que me despeguen un rato, me tiren al agua y me suban. Si hay tiempo, es decir, si has creído, y mañana no te van a matar, hay una ordenanza. Hay que bautizarse. El creyente se debe bautizar. Pero si no hay tiempo, no podemos ponerlo como requisito para salvación, porque no lo es. ¿No por qué? Porque muchos interpretan mal un solo versículo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ya está. Cogen esa frase y dicen, no ves, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Pero cómo sigue? Mas el que no creyere será condenado. No dice que el condenado no es el que no creyere y no fuere bautizado. La regla es creer y ser bautizado. Pero lo que te condena no es no ser bautizado, es no creer. Porque somos salvos por gracia, mediante la fe en Cristo y solamente en Él. Debo bautizarme porque es una ordenanza, como vamos a ver, pero no lo puedo poner como un requisito para salvación. Porque entonces tenemos un montón de creyentes que no han sido salvos porque no tuvieron tiempo, porque creyeron en el hecho de muerte. ¿Y qué pasó? La primera cosa que debemos entender del bautismo es que es un mandato de Dios. ¿Saben por qué celebramos la cena del Señor? Porque lo dijo el Señor. Jesús no le dijo a los discípulos, haced esto en memoria de mí. ¿Le dijo eso, sí o no? Por eso Pablo, en primera de Corintios 11, le dice a la iglesia, de la misma manera que recibí, yo os lo enseño, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y habiéndolo partido, dijo, tomate, este es mi cuerpo. Entonces Pablo está diciendo que lo que hace, la cena del Señor, es lo que él recibió del Señor, es una ordenanza. La otra ordenanza, algo que Jesús manda hacer, es el bautismo. Y lo vemos aquí. Mateo 28, 18 al 20, hemos leído, y acercándose Jesús, les habló diciendo, primera cosa que les dice, toda autoridad, o los reina valerianos, como yo lo era, toda potestad, es lo mismo, potestad, poder, autoridad, toda autoridad, me es dada, ¿dónde? En el cielo, y en la tierra. Jesús primero, le está diciendo a sus discípulos, si yo os voy a dar una orden, si yo os voy a mandar algo, si yo os voy a dar una instrucción, si yo os voy a dar un mandamiento, tengo todo el derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque se me ha dado, todo el poder. Si Dios da un mandamiento, lo obedecemos, porque Dios tiene, todo el poder. Él es Dios, Él gobierna en el cielo, en la tierra, y por debajo de la tierra. Y ahora Jesús dice, ahora a mí me vais a hacer caso, por un motivo, porque yo tengo todo el poder, en el cielo, y en la tierra. Así que Jesús da una orden, pero primero les dice, ¿por qué deben obedecer la orden? Porque Él tiene, todo el poder. La Biblia enseña, que el Padre ha puesto, todas las cosas, en las manos del Hijo. Le ha entregado al Hijo, todas las cosas. Y Jesús tiene poder, sobre todas las cosas. Jesús es todopoderoso. Jesús es soberano. Y tiene derecho, a darnos esta instrucción. ¿Qué instrucción nos da? Y pues, y hacer discípulos, de todas las naciones. Ese tema, lo vamos a trabajar. No voy a entrar, en profundidad, porque el discipulado, es algo que también trabajaremos, es una parte fundamental, de una iglesia, y trabajaremos, algo que se olvida en las iglesias, hacer discípulos. Hoy dejamos que la gente venga, y congregue, pero no hacemos discípulos, no hacemos discípulos, y eso es muy importante. Y hacer discípulos, no es tener un curso. Ah, es que yo voy al discipulado 1, de mi iglesia, discipulado nivel 2, discipulado nivel 3. Hacer discípulos, es como el evangelismo. La iglesia ha inventado cursos, equipos, grupos, pero el evangelismo, y el discipulado, es cultura de la iglesia. El creyente hace discípulos. Cuando yo, si yo llamo a John Jairo, a tomar un café en mi casa, porque él está, empezando a predicar, y yo lo siento en mi casa, le digo, abre la Biblia, mira lo que dice Dios, de la predicación, mira esto, mira esto, y me tiro un par de horas, hablando con John Jairo, de la palabra, de la predicación, eso es hacer discípulos. Si luego llamo a José Miguel, a tomar un café, le digo, mira José Miguel, hay que mirar esto del carácter, estas cosas son importantes, esta manera de hablar, esta manera de actuar, esto que refleja a Cristo, debe verse en nosotros. Estoy haciendo discípulos. El discipulado no es un curso, el discipulado es algo que un creyente, hace con otro creyente, constantemente. Si yo voy a tu casa a comer, y te empiezo a hablar, como tu pastor, de cosas de familia, estoy haciendo un discípulo. El discipulado no es esperar que mi iglesia dé cursos de discipulado, el discipulado es lo que todo creyente maduro hace con un creyente menos maduro. Y cuando ese creyente menos maduro empieza a ser discipulado y madura en la fe y conoce más, llegan otros nuevos y él coge a ese. Y es una cultura que se crea en la iglesia. Igual que el evangelismo, es algo que debemos hacer cada día. Me voy a tomar un café, el panadero, hola, ¿qué tal, Ramón? Hola, ¿qué tal, todo bien? Buenos días. Oye, ¿qué tal? Hoy vas arreglado, domingo. ¿Qué haces? No, es que soy pastor de una iglesia. Ya está. Empieza el tema. Yo llevo como ya seis sesiones, cinco sesiones con mi peluquero. Poco a poco. Poco a poco. Ya he empezado con las preguntas de, bueno, háblame un poco de las diferencias entre católicos y lo tuyo. Poco a poco. Primero tengo que ser su amigo. Primero tengo que ganar su confianza. Luego ya el Señor abrirá una puerta para decir, pero mira, esto, esto es el evangelio. No tengo que ir directamente a tirarle un folleto a la cara. Deja que me corte el pelo, que si no sale bien la cosa, tendré que buscar otro. Y lo hace muy bien. Entonces, es una cultura del creyente. El peluquero, el carnicero, el compañero de trabajo. No hay que ir el primer día con la Biblia en el trabajo. Que todo el mundo sepa que soy cristiano, aquí todo el mundo se va a ir al infierno. ¿A qué hora empieza la, a qué hora hay desayuno? No, así, o sea, lo conozco, hago amistad, empiezan a ver que mi carácter es distinto. Oye, mira lo que el grupo, mira el vídeo que me han mandado. A mí no me gustan esas cosas. Qué tío más raro. ¿Cómo que no? ¿A quién no le gustan esos vídeos a esas mujeres? A mí no. No, yo respeto a mi mujer. Pero si a tus mujeres, eso no es una falta de respeto. Jesús dijo que el que mira y codicia ya adulteró. ¿Cómo que Jesús dijo? Ya, esto ya no le va a cuadrar. ¿Qué Jesús es ese? Y un día, estará triste, agobiado, tendrá un problema en casa. Tú le vas a decir, tú sabes de dónde vienen todos los problemas. Se llama pecado. Tristeza, depresión, angustia, divorcio, muerte, enfermedad, pecado. ¿Y sabes qué pasa? El pecado lleva al infierno. ¿Y sabes qué pasa? Nadie se puede salvar por sus méritos, porque todos hemos pecado contra Dios. ¿Y sabes qué pasa? Solo hay una esperanza a Jesucristo. Y ese día hablas. Hermano, no es crear un equipo, salir a la calle siempre. No está mal, siempre lo he dicho, no está mal tener grupos de evangelismo, no está mal tener grupos de discipulado, pero hay que crear una cultura en que el creyente sepa que él sirve a Dios 24 horas al día. Y ojalá esto se empiece a impregnar caminando por fe de esto. Y cuando digan, oye, ¿cuál es el equipo de evangelismo de la iglesia? La iglesia. Todos lo hacemos, todos los días que podemos, cada vez que Dios nos da una oportunidad. Eso es cristianismo. Tú sabes lo que necesita hacer la iglesia para crecer, ser la iglesia. Evangelizar, hacer discípulos, y la gente llega. Y el Señor añade cada día a los que han de ser salvos. Pero después de decir hacer discípulos de todas las naciones, Jesús da una instrucción, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no dijo bautizándolos en mi nombre, porque al final de todo dedicaré unos minutos a esa nueva secta que vuelve a estar de moda, los unicitarios, los Jesús solo, que si vas a su iglesia y te has bautizado aquí, te dirán, uh, ese bautismo no vale, ese bautismo es trinitario. Te tienes que bautizar en el nombre de Jesús solo, porque mira lo que hicieron los apóstoles, mira el libro de Hechos, y te darán tres versículos o cuatro, que verás que habla de bautizarse cada uno en el nombre de Jesús, y eran bautizados en el nombre de Jesús, y ellos toman eso y olvidan lo que dijo Jesús, que no fue eso, fue bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ellos cogen eso y te dicen que tu bautismo no vale y te tienes que bautizar en el nombre de Jesús solo. Entonces, llegaremos allá al final, pero lo primero que vemos aquí es que Jesús da una orden, y al final les dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La cosa más importante que debemos saber iglesia es que Dios da una orden, una misión imposible, hacer discípulos de Cristo, enseñándoles a guardar todas las cosas y bautizándolos. ¿Quién es capaz de cumplir esa misión humanamente hablando? ¿Quién es capaz de cumplir esa misión? ¿Cómo vamos a llegar al corazón de las personas? ¿Cómo vamos a llegar al corazón de las personas para que cada día sean más como Jesús? ¿Cómo vamos a cambiar a las personas para que sean cada día más como Jesús? Es una misión imposible para el hombre, pero Jesús, el mismo que dijo, tengo todo el poder, al final ha dicho, yo estoy con vosotros. No vais solos a la misión. Yo voy con vosotros. Yo voy delante. En el fondo, vosotros estáis siendo instrumentos, pero la obra es mía. Yo convenceré los corazones, yo transformaré las vidas, yo voy con vosotros y yo tengo todo el poder. Por eso vamos confiados a hacer la obra de Dios. Porque no depende de nosotros. Hermano, tú no eres un ganador de almas. El Espíritu Santo es un ganador de almas. Tú predicas, Él convence. Tú llevas el mensaje a los oídos, Él al corazón. El ganador de almas se llama Espíritu Santo de Dios. Nosotros no ganamos almas. Si hoy la palabra o otro domingo la palabra toca tu corazón, vas a casa, te hace sentirte humillado, te lleva al arrepentimiento y empieza a haber cambio en tu vida, no fue porque yo cambié tu vida. fue el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios que obró. Empecemos a ver quién es quién en la historia y nosotros somos instrumentos, pero la obra es de Dios. La obra es de Dios. Así que lo primero que tenemos es esto, es una orden. bautizar no es una opción. Bautizar no es una opción, la iglesia debe bautizar. Yo tengo todo el poder y os digo, id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la primera cosa, toda iglesia bíblica debe tener bautismos. Por eso, damos gloria a Dios que cada año encaminando por fe hay bautismos. Cuando llega verano normalmente esperamos porque nos gusta hacerlo en el mar, nos gusta hacerlo allí y entonces vamos a la orilla del mar y bautizamos a los creyentes que dan ese gran paso de fe y obediencia al Señor. Es una instrucción, pero una cosa, cuando pasa el tiempo y en una iglesia no hay bautismo, que sea una ordenanza no significa que tenga que forzarlos. Por eso, hay mucha gente también mal bautizada porque, ay, es que la iglesia este año no vino nadie, no creció, hay que buscar a alguien que bautizar, qué fracaso decir que este año no hubieron bautismos. Hermana, usted, no, yo es que me bauticé pero igual no lo sintió, bautícese otra vez que ese no vale. ¿Cuánta gente no viene y te dice, pastor, yo me quiero bautizar otra vez, ¿por qué? El otro no lo sentí muy fino, no lo hice convencido, ay, hoy está de moda los rebautismos. Claro, como está de moda los recasamientos que también es pecado ante los ojos de Dios porque el matrimonio es uno para toda la vida, recasamiento, rebautismo, re todo, hay recreyentes. Hermano, no, Dios hace las cosas una vez, Él te salva una vez, te bautizas una vez, te casas una vez, las cosas son así con Dios. No, no vamos, ay, me salió mal, me voy a volver a casar, me vuelvo a bautizar, vuelvo a tener otros hijos, me salió otra vez mal, me vuelvo a casar, vuelvo a tener hijos, me vuelvo a bautizar. Hay gente que ya se ha casado cuatro veces, se ha bautizado ocho, tiene cincuenta hijos, tres con ese, cuatro con aquel, este y estos de los dos. Y tú dices, guau, eso es lo que Dios montó en Génesis. No, eso es lo que trajo Génesis 3, la entrada del pecado. Y yo sé que hay gente aquí recasada y no quiero ofender sus corazones, pero quiero ser honesto en esto, no era la voluntad de Dios el divorcio. Deben tenerlo muy claro, ya, pero yo hoy soy más feliz, no me importa. El divorcio nunca ha sido voluntad de Dios. El divorcio ha sido necesario a veces, ha llegado por causa del pecado. Si hay dos creyentes casados, con Dios en el centro no hay divorcio. El divorcio es la marca donde no hay Dios. Si Dios está en un matrimonio no hay divorcio. Si hay divorcio no está Dios. Donde hay uno no está el otro. Y eso es una realidad. Y pastor, ¿y entonces yo qué hago? Pues te dirían lo que le dijeron a otra, ve y no peques más. Pero hay que ser conscientes de que todo lo que estamos viendo de re es por causa del pecado. No es una opción. No es una opción. Y hay iglesias que como no hay gente nueva convertida, fuerzan bautismos para decir, ah, bautizamos a dos, bautizamos a cuatro, a ocho. No. Si no hay, no hay. Es una instrucción que se debe dar cuando hay salvación. Entonces, la primera cosa que debemos saber es que el bautizo, los bautismos son una ordenanza, una instrucción, una orden dada por el Señor Jesús. Antes de seguir adelante, otra cosa que debemos tener, para mí es importante, lo que significa la palabra bautizar. La palabra bautizar viene del griego baptizo, que significa hundir o sumergir. ¿Por qué? Porque tengo amigos y hermanos que consideran el bautismo por aspersión, el bautismo de bebés, pero la realidad es que yo no comparto ese pensamiento. En la palabra de Dios, yo lo único que veo en el bautismo son creyentes, no hijos de creyentes, por mucho que quieran darme argumentos de que mira, pero es que como la circuncisión, el bautismo, entonces, se circuncidaba en el bebé de los creyentes, se bautiza los hijos de creyentes. Yo sé que hay una tradición detrás de todo eso que no comparto porque no veo en las escrituras. Yo veo gente que cree y es bautizada. No, ah, he creído yo, me llevo a los dos bebés porque ya que yo he creído los meto en el agua conmigo. No lo veo así. No lo veo así. Creo que son muy flojos esos argumentos. La palabra bautizar viene del griego baptizo que significa hundir y sumergir. Por eso, siempre vemos relacionado textos bíblicos de bautismo con gente que sube de las aguas. No con gente que le han tirado agua por encima o le han hecho por aspersión. En las escrituras, cuando vemos bautismos, los vemos en textos donde aparece usualmente gente que sube de las aguas. Por ejemplo, Mateo capítulo 3 y el versículo 6 dice, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. En el río Jordán. Hermano, cuando leemos la palabra baptizo que significa hundir, sumergir y el río Jordán, yo no sé por qué no me imagino a alguien entrando en el río a la orilla y Juan el Bautista salpicándole la aguilla así como toma un poquillo. No, no me lo imagino. Porque la palabra original representa inmersión, sumergir. Entonces, nosotros entendemos que iban al Jordán, eran sumergidos en el agua y eran bautizados. Juan 3.23, Juan también bautizaba en Enón cerca de Salim porque allí había mucha agua y tenía que rociar a mucha gente. No, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, habían muchas aguas. ¿Para qué? Para ser sumergidos, para que se diera por inmersión. Mateo 3.16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y esto es importante porque la expresión griega del texto original, el texto original en griego, cuando dice Jesús salió del agua, no es Jesús salió del agua como tú sales de la playa, ¿sabes? Así andando por la orilla. No, significa Jesús salió literalmente de debajo del agua. El texto original en griego no es la imagen de Jesús salió del agua como que estaba en el agua y se van dando. No, significa Jesús salió del agua de dentro del agua, debajo el agua. El texto original griego representa eso. Después de ser bautizado, sumergido por inmersión, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y el otro texto de refuerzo que quiero utilizar es Hechos capítulo 8 y el versículo 38. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco y lo bautizó. Felipe y el eunuco conocen la historia, ¿qué impide que sea bautizado? Allá hay agua, vamos entonces y lo bautiza. Entonces, nosotros entendemos, número uno, el bautismo es una ordenanza, es un mandato de Jesús y hay que obedecerlo. La iglesia es llamada a ser discípulos y bautizar. Número dos, bíblicamente somos bautistas, es nuestra tradición y es lo que creemos con firmeza a la luz de las Escrituras. Creemos en el bautismo por inmersión. No somos católicos romanos, a pesar de que los aprecio mucho, no somos presbiterianos, entonces nosotros como bautistas, nosotros consideramos bíblicamente, no porque somos bautistas, porque somos convencidos de ello por la Escritura, quiero dejar eso claro, ah, no, tú crees eso porque eres bautista, no, porque lo que creo en cuanto a la palabra de Dios, creemos que el bautismo es una ordenanza y es por inmersión. Viendo esto, vamos a ir a su significado, que es la parte creo que más importante. Cuando somos bautizados, ¿qué estamos mostrándole al mundo? Cuando somos bautizados, le estamos mostrando al mundo algo que ha pasado en nuestra vida. Y quiero que tengas esto claro, lo que te voy a decir ahora no es lo que pasa cuando te bautizas, es lo que representa tu bautismo que ya ha pasado en ti. Cuando tú te bautizas, no le estás diciendo a la gente, me bauticé, soy salvo, no le estás diciendo a la gente, soy salvo, por eso me bautizo. El bautismo representa algo que Dios ya ha hecho en ti, no algo que Dios hace en el momento del bautismo. Que nadie tenga una imagen mística del bautismo, de que en ese momento pasa algo sobrenatural en tu vida, o bien en ángeles. A verlo. Hay por ahí un vídeo dando vueltas muy interesante. Yo, como he dicho, yo creo en los ángeles, creo que están alrededor de los creyentes, nos guardan, nos cuidan, sirven al Señor, los llama espíritus ministradores, pero hay que ser lógicos cuando algo es un efecto óptico. Es más, no tienen que salir en la cámara para que yo crea que estén ahí, están aquí a lo mejor. No necesitamos, como hay gente que va a programas de televisión que hace una foto y ve una sombra negra, siempre buscamos sombras. Cuando salgas a la calle, haz fotos. Aunque no haya sombras, te digo, está lleno de demonios. Es así, o sea, pero también hay ángeles. Si saliera en la foto todo lo que hay ahí fuera, hermano, no saldrías tú casi. Entre sombras blancas, oscuras, y no sé, siempre una es negra, la otra es blanca, es muy peliculero, pero la realidad es que están ahí. Qué manía buscarlo en las fotos, ya sé que están. Te digo más, cada vez que yo salgo a pasear, sé que el diablo anda por ahí, como león rugiente buscando a quién devorar, pero no voy echando fotos, ni como los cazafantasmas con una máquina de búsqueda de ectoplasma, a ver si está mi abuela, la difunta. No, pero es que yo he visto que se mueve el jarrón, pastor, que se apagan las luces, he visto una sombra, se presentó mi abuela, le digo, ponte a dormir, porque al final vas a conseguir que yo no duerma, voy a acabar yo viendo a tu abuela, como sigas hablando. Cuando la gente me dice, pastor, siento esto, siento esto, le digo, siente la Biblia, aquel que es de Dios, el diablo no lo toca, ya está, duerme tranquilo, estás tan encabezoneado en tus sombras y en lo que buscas, en lo que está ahí escondido y oculto que se te olvida lo que está aquí, Dios te guarda, ya, duérmete, duérmete. Yo también siento opresión muchas veces, pero la palabra de Dios es mayor que la opresión, puede ser muy grande la opresión, pero es más grande sus promesas, deja de estar centrado en lo que sientes, en lo que se ha movido, en la luz que se apagó, céntrate en lo que Dios ha dicho, yo estaré contigo todos los días, qué miedo tienes, yo estoy contigo, qué miedo tienes, da igual que se muevan cuatro lámparas, deja que se muevan, mientras no se enciendan porque la luz va muy cara, todo lo demás no importa. Hay gente que en vez de vivir la fe parece que quiere vivir los cazafantasmas. hermanos, nosotros tenemos que entender que el bautismo no debemos darle una visión mística, una visión mística, debemos entender realmente lo que representa y no creer que ese agua es diferente porque va a haber un bautismo, no en ese momento el agua es ungida, no, es algo que representamos algo, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, el pan es el cuerpo de Cristo, no, lo representa, lo que bebemos es la sangre de Cristo, no, lo representa, cuando entramos a las aguas del bautismo hay una representación de algo, pero no es que el agua se vuelva ungida y todo ungido y todo, no, es lo que representa, hay mucho misticismo detrás, como que si es obligatorio ir de blanco porque se ha bautizado con una camiseta negra, eso es una camiseta negra, a ver, sí que no quiero que venga aquí con un dragón, calaveras, yo amo a Satán, o sea, hay límites, pero no, es una camiseta, o sea, hay que entender ciertas cosas, obviamente, hay un límite, pero hay que entender, es una camiseta, pusimos de moda las batas bautismales, hay que ir con batas, ¿por qué? ¿qué pasa si yo me voy ahora a predicar a una tribu en África y me salen los indígenas con solamente lo de abajo tapado y viven así, yo no puedo bautizaros, ya, pero hemos creído, pero no tengo batas, hombre, ¿cómo voy a hacer eso? Así, ¿yo cómo voy? Así mismo, hay agua ahí, yo te bautizo, vamos, igual que los católicos tienen mucha tradición más allá de la Biblia, los evangélicos están empezando a añadir tradiciones raras, tienen que ser con bata, todos de blanco, puede ser que te guste de blanco, a mí me gusta, lo veo bonito, pero si la persona se olvidó la camiseta blanca, lo siento, para el año que viene, no, no, no puede ser, no gusta que vaya de blanco por la foto, ah, porque representa que ahora son de la luz, vale, pero no es un requisito, no hagamos misticismo y tradición de algo que Dios no dice, debemos ser fieles a la palabra y la palabra nos manda a bautizar, creemos que es por inmersión y ahora veremos lo que representa, pero debemos entender bien que no debemos ir añadiendo cositas extras al bautismo, aquí por ejemplo vemos que hay gente, la mayoría de veces los bautismos eran en el río, en el río Jordán y hay gente que se ha encabezoneado en decir, el bautismo solo es bíblico si es en río, si es en un bautisterio no vale, si es en el mar no vale, tiene que ser río, ¿por qué? no hay un mandato de que sea en río, lo que ellos tenían allí eran ríos y la mayoría de veces eso que pone río era en lagos, ni siquiera ríos, eran lagos, pero porque ellos lo hicieran ahí en ríos, si yo no tengo río y tengo mar, lo hago en mar y si no tengo mar y si estoy en Madrid, no tengo playa, ¿a dónde hago? pues monto un bautisterio, es por inmersión, tengo que ver lo que es un mandato y tengo que ver lo que la situación contextual y geográfica daba, por ejemplo, el hacerlo en ríos, pero no es obligatorio que sea en un río, vamos a ver lo que representa y vamos a verlo desde Romanos 5.20 hasta Romanos 6.4, dice así, la primera cosa, transgresión y gracia, porque el bautismo representa algo que ha pasado en mi vida y la primera cosa que representa es lo que Dios ha hecho con un hombre o una mujer que era un iniquo, pecador, transgresor de la ley y Dios ha derramado su gracia. Romanos 5.20 en adelante dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Mira qué interesante, la ley se introdujo para que abundara, esto si no lo les viene raro, porque parece que Dios mandó la ley para que la gente pecara más, pero no es así. Ese texto lo que nos enseña es que la ley nos hizo ver cuán pecaminosos somos. Claro, si a mí no me dices que matar es pecado, que adulterar es pecado, que mentir es pecado, yo no me siento culpable, pero de golpe me traes una ley y hace que todo sea pecado para mí, mi mentira, mi adulterio, mi fornicación. Entonces, eso es lo que dice, la ley hizo que abundara el pecado, ¿por qué? Porque lo dio a conocer. Yo no sabría que el adulterio es pecado si la ley no dijera no adulterarás, yo no sabría que la fornicación es pecado si la ley no dijera no cometerás lo que sea o inmoralidad o lo que sea, pero donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Eso es la introducción, vivíamos sabiendo que éramos extremadamente pecaminosos, apartados completamente de la justicia y la santidad de Dios, pero el Señor derramó mucha gracia. Había mucho pecado, pero la gracia de Dios es mayor. Es como esa canción que tanto me gusta, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y eso es maravilloso. ¿Cómo sigue el texto en Romanos 6? Había mucho pecado, Dios derramó mucha gracia y eso hizo que nosotros hayamos muerto a ese pecado. Romanos 6.1 dice, ¿qué diremos entonces? Continuaremos en pecado para que la gracia abunde de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tú ya no puedes estar practicando el pecado. ¿Por qué? Porque has muerto al pecado. Has muerto al pecado. ¿Por qué quiero leer esto? Pastor, no vamos a hablar del bautismo. Sí, ahora llegamos, pero tienes que entender esto. Tienes que entender eso para luego entender lo que representa. Había mucho pecado, Dios derramó mucha gracia sobre tu vida y te salvó. Y en esa salvación por gracia que Dios trajo, trajo libertad, pero no libertad para pecar. ¿Pecaremos porque estamos en la gracia? No, no, la libertad que trajo Dios no es para pecar ahora, es libertad sobre el pecado porque tú pecabas porque eras esclavo. Hermano, tú no te volviste pecador porque pecaste, tú pecaste porque ya eras pecador, porque tú eras esclavo del pecado, esclavo de las tinieblas y la gracia que te salvó te hizo libre. Yo no acepto un creyente que me diga estoy atado a la pasturbación, estoy atado a la mentira, estoy atado a la pornografía. Entonces, no eres creyente porque en Cristo sois libres. Si elijo os libertare, verdaderamente seréis libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pecaremos porque estamos en la gracia de ningún modo, hemos muerto al pecado. Caemos sí, tropezamos sí, pero no estamos atados. La mayor mentira que te puede contar el diablo y meter en tu cabeza es no puedes dejar el pecado, eso es mentira. No puede dejar el pecado un incrédulo, pero todo creyente puede dejar el pecado en Cristo. No en sus fuerzas, en Cristo, en oración, en ayuno, en palabra, en comunión con la iglesia, en el espíritu, por el espíritu haremos morir las sobras de la carne. Pero en Cristo hay poder sobre el pecado porque nos ha hecho libres. Romanos 6, 18 dice y habiendo sido libertados del pecado os habéis hecho siervos de la justicia. Así que en primer lugar hemos sido salvos y hemos muerto ¿a qué ahora? ¿A qué hemos muerto? Al pecado. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora hemos muerto al pecado. Mira la diferencia. Estabais muertos en pecado y ahora habéis muerto al pecado. El pecado era vuestro dueño, el pecado era vuestro Señor, pero ahora habéis muerto a eso y habéis hecho habéis sido hechos esclavos siervos de la justicia. Número uno has muerto al pecado. Número dos te has unido a Cristo. Te has unido a Cristo. Tú no te has salvado y te han dejado suelto. Ahora eres uno en Cristo. Ahora estás unido a Cristo. Romanos 6, 3 o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús estamos bautizados en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús somos libres en Cristo Jesús hemos muerto al pecado en Cristo Jesús hemos sido bendecidos en Cristo Jesús somos parte de la iglesia en Cristo Jesús estamos siendo santificados en Cristo Jesús hemos recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús hemos recibido el perdón de pecados en Cristo Jesús hemos recibido la perfecta justicia en Cristo Jesús porque ahora somos uno en Cristo por eso cuando el Padre te ve a ti ve a Cristo en ti ¿sabes por qué Dios no te va a fulminar en el juicio? porque no te ve a ti solamente ve a Cristo en ti si solo te viera a ti infierno para ti y para mí pero cuando el Padre nos mira ve a Cristo en nosotros y ya no hay juicio porque Él es justo Él es perfecto Él es santo y es lo que Dios ve en nosotros somos uno en Cristo Gálatas 2.20 dice así Pablo con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí hemos sido hemos muerto al pecado hemos sido liberados del pecado ahora somos uno en Cristo ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí pero en tercer lugar hemos sido sepultados sepultados y esa palabra es muy importante porque nosotros hemos dicho que creemos en el bautismo por inmersión ¿verdad? ¿y sabes que representa esa inmersión? ¿qué haces cuando alguien muere? lo sepultas lo escondes bajo la superficie ¿no? cuando nosotros somos sumergidos bajo el agua ¿qué representa? que hemos sido sepultados hemos muerto a nuestro viejo hombre hemos muerto al pecado hemos muerto a las tinieblas hemos muerto a esa vieja criatura en Adán ok quiero que entiendas lo que representa el bautismo la primera cosa la inmersión representa sepultura hemos sido bautizados en su muerte por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte somos uno en Cristo hemos muerto al pecado y cuando hay inmersión en el bautismo porque somos bautizados en Cristo eso representa que hemos sido sepultados con con Cristo porque Cristo también murió ¿verdad? Cristo también fue sepultado ¿verdad? Cristo también fue sepultado ¿cierto? Colosenses 2.12 mira que dice habiendo sido sepultados con él en el bautismo en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de los muertos ahora aparece otra palabra hemos hablado de sepultura pero ahora aparece otra ¿cuál? resurrección Jesús muere y al tercer día resucita en gloria nosotros en el bautismo somos sepultados y cuando salimos del agua que representa la resurrección la resurrección a una nueva vida la resurrección a una nueva criatura ya no es el hombre muerto en delitos y pecados ese ha sido sepultado ahora el que resucita es una nueva criatura en Cristo ojo repito no pasa cuando te bautizas ya ha pasado el bautismo representa lo que ya ha pasado en tu vida lo que Dios ya ha hecho en tu vida que nadie piense uy pues mañana me voy al agua y yo quiero ya morir a este hombre y resucitar nuevo no el bautismo lo representa pero ya lo ha hecho Dios en tu vida resucitamos con Cristo a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre Él Él resucitó cuando nosotros salimos del agua representa que nosotros resucitamos también Cristo venció a la muerte primera de Corintios 15 55 donde está o muerte tu victoria donde está o sepulcro tu aguijón primera de Tesalonicenses 4 14 porque si creemos que Cristo murió y resucitó así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús pero no resucitamos como éramos no resucitamos la misma persona porque esa persona había sido sepultada ya había muerto ese viejo hombre ese hombre en Adán ese hombre muerto en sus delitos y pecados ahora hemos sido que resucitados a una nueva vida a una nueva vida dice así también nosotros andemos en novedad de vida leo el versículo entero a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida segunda de Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas que representa el bautismo la salvación de Dios en mi vida el nuevo nacimiento la conversión cuando yo me bautizo le estoy diciendo al mundo soy de Cristo me ha salvado ya no soy el mismo soy nueva criatura ya no soy esclavo del pecado ahora vivo para Dios ahora vivo para Cristo ahora estoy en Cristo ahora amo a Dios ahora voy a vivir una nueva vida por eso el bautismo es importante por eso te lo tienes que pensar por eso lo tienes que tomar bien decidido no porque lo dijo la iglesia no porque lo dijo la familia no porque toda tu familia ya está bautizada y solo faltas tú porque realmente Dios te ha salvado y si no hay convicción de salvación no lo hagas el último bautismo una persona me llegó y me dijo no estoy del todo seguro no te bautices saben que hicieron otras personas no pero a veces vienen dudas tranquilo ya la has liado si tiene dudas no no hay plena convicción no hay plena seguridad no porque otra vez llega a la iglesia a decir no mira es que si pero tranquila a veces es como cuando te casas a veces vienen dudas que rollo es ese que rollo es ese porque tanta porque tanta necesidad de meterlo en el agua tranquila el año que viene el año que viene y si no estás segura el siguiente si no estás segura cuando tengas plena convicción de decir pastor realmente Dios me ha salvado soy nueva criatura amo a Dios sobre todas las cosas ya no quiero vivir para el pecado ya no soy esclavo del pecado soy nueva criatura tranquilo vamos al agua vamos vamos ya echamos una piscina si hace falta no hay que esperar ni a verano vamos Dios pero tiene que haber plena convicción de lo que ha hecho Dios en tu vida no hay que bautizar por bautizar no hay que bautizar por emoción no hay que bautizar por obligación hay que bautizar por convicción por eso creo firmemente que solo se bautizan creyentes creyentes que están convencidos de esto de que han muerto al viejo hombre han muerto al pecado y han resucitado en novedad de vida porque es lo que representa esa escena le estás diciendo al mundo he muerto al viejo hombre muerto en delitos y pecados y he resucitado en una nueva nueva criatura en Cristo Jesús ahora soy uno en Cristo ahora vivo para Cristo no pasa en el bautismo es lo que ya ha pasado en ti y le estás diciendo al mundo a través del bautismo que Dios ya ha hecho en tu vida en el bautismo no celebramos que se salva gente en el bautismo celebramos que hermanos dan un paso de fe y obediencia pero ya son hermanos no se bautizan incrédulos se bautizan hermanos porque tenemos que bautizar a personas que han creído y eso es importante el bautismo sigue la fe en Cristo bautizamos personas que han tenido fe en el evangelio que han creído plenamente en Jesús Hechos 22 14 al 16 y él dijo el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído y ahora porque te detienes levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre te ha designado para que conozcas su voluntad para que veas al justo para que oigas su palabra para que seas testigo suyo a los hombres eres creyente entonces que pasa ve y bautízate Dios te ha elegido Dios te ha salvado Dios te ha designado ve y bautízate pero primero hay que tener convicción de eso Hechos 2 40 y 41 y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación estamos viendo el primer sermón el día de Pentecostés y mira que pasa entonces los que habían recibido su palabra fueron no todos los que estaban ahí esa expresión los que habían recibido su palabra implica que la habían creído los que creyeron ese sermón los que recibieron esa palabra los que tuvieron convicción del mensaje del evangelio fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas tremendo bautismo te imaginas bautizar 3.000 personas eso es una evidencia de que no solo había uno bautizando porque si no estaría bautizando hasta hoy imagínate que llegan 3.000 pastor Juan Manuel empiece a qué hora a las 4 a qué hora acabo a qué hora acabo tengo que hacer de 2 es 2 3.000 esto es demasiado qué glorioso día qué glorioso día pero recibieron la palabra creyeron y fueron bautizados hechos 8 34 al 38 la escena que hemos leído antes y el eunuco respondió a Felipe y dijo te ruego que me digas de quién dice esto el profeta de sí mismo de algún otro entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo mira agua qué impide que yo sea bautizado y Felipe dijo si crees con todo tu corazón puedes respondiendo él dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios y mandó parar el carruaje ambos descendieron al agua Felipe y el eunuco y lo bautizó tenemos a un eunuco leyendo la palabra de Dios leyendo al profeta Isaías pero qué entiende nada el Espíritu Santo manda a un evangelista a que ande por su lado se detiene oye entiendes lo que lees cómo lo voy a entender si nadie me lo explica le empieza a explicar la palabra oye de quién habla aquí habla del propio profeta o de alguien que habría de venir no este habla del Cristo habla del Mesías habla del Salvador ah perfecto tú crees en él sí entonces qué impide que sea bautizado tú crees sí ya puedes es así de sencillo la escena es así de sencilla pero esa escena no nos tiene que a ver no caigamos en el error de salir a evangelizar a alguien y predicar el evangelio y decirle tú crees ok ahí hay una fuente vamos no caigamos en el error porque a veces somos necios y hay gente por ahí que lo va haciendo no pues como lo hizo con el eunuco dijo creo creo toma ya está yo conozco un montón de gente que dijo creo y ahora está en el mundo y ahora les explicaré otra cosa pero antes vemos esto el requisito previo al bautismo cuál fue recibieron su palabra creyeron el evangelio la fe en cristo no podemos bautizar a nadie que no ha creído el evangelio qué pasa cuando creímos el evangelio efesios capítulo 1 dice que habiendo escuchado el mensaje de salvación el mensaje del evangelio y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa conversión en ese instante dios quita el corazón de piedra pone un corazón de carne sella con su espíritu santo eso se da en un momento cuando cuando crees el mensaje del evangelio entonces quiénes son bautizados aquellos que han nacido de nuevo aquellos que son creyentes aquellos que ya tienen al espíritu santo ojo el espíritu santo no viene después del bautismo ni en el bautismo el espíritu santo ya estaban esos creyentes porque porque habían creído ya y después de creer ya tienen al espíritu santo y por lo tanto son bautizados nosotros en el bautismo mostramos lo que dios ya ha hecho que han muerto al viejo hombre que han resucitado y que son uno en cristo una nueva criatura para su gloria así que eso es lo que representa el bautismo el bautismo es una ordenanza el bautismo solo puede venir después de la fe y fe solamente en cristo fe en el evangelio pero hay una cosa importante que yo quiero destacar y es el hecho en la biblia vas a ver muchos casos de creyeron y fueron bautizados creyeron y fueron bautizados yo fui muy inmaduro por mucho tiempo incluso debatí con mi pastor en una ocasión y le dije yo no creo que haya que hacer curso de bautismo pero ¿por qué? porque aquí pone creen y son bautizados no habla de curso ni nada la inmadurez te lleva a creer que eres más listo que todos hasta que un pastor sabio cogió a un pastor o un niño en aquel entonces inmaduro y le dijo déjame ven que te cuento otra cosa que te pongo en tu sitio cuando tú dices hoy creo en Jesús ¿sabes lo que implica para tu vida? no te matan no pierdes tu empleo tú dices hoy creo en Jesús te vas a casa y todo sigue igual prácticamente en aquel entonces si alguien decía creo en Jesús tomar esa decisión les podía costar la cabeza ¿sabes por qué hoy tenemos tanta gente que se bautiza y está en el mundo? porque no cuesta nada seguir a Jesús hoy porque bueno si me bautizo y me desvío porque hoy decir me bautizo no me cuesta en aquel entonces si había un romano de lejos mirando el bautizo y le iba a decir a alguien se ha bautizado aquella señora fuera cabeza te desheredaba tu familia te echaban de la ciudad te echaban del trabajo antes de que alguien dijera creo en Jesús se lo pensaba mucho porque decir creo en Jesús me voy a bautizar voy a decirle al mundo que soy un discípulo significa que puedo salir del agua y esperarme un cuchillo por eso la gente ves que se bautizaba y seguían a Jesús hoy la gente te dice oye te quieres bautizar si total que me voy a perder mi familia ya me aguantará como mucho me hacen un poco de lado como no cuesta nada tenemos un montón de gente diciendo creo porque hoy no le enseñamos a la gente el costo de seguir a Jesús por eso hoy tenemos que ser sabios y decir sabes que vamos a esperar un poco pero porque la Biblia dice ya pero a ellos les costaba la cabeza déjame al menos ver si hay fruto déjame al menos ver o sea eres salvo si has creído eres salvo pero déjame al menos ver si realmente ha pasado algo en tu corazón déjame ver si perseveras déjame ver si hay fruto de santificación déjame ver si realmente eres nueva criatura déjame ver si realmente has muerto al pecado después de un tiempo y lo veo y veo fruto vamos a hacerlo y aún así me puedo equivocar porque durante un tiempo se puede disimular pero déjame al menos darme un tiempo para verlo el no haber hecho yo eso en el pasado me llevó a bautizar a muchos paganos pero ahora soy más prudente me da igual que la gente me condene me juzgue porque quiero ser prudente me duele ver bautismos el último bautismo se bautizaron cuatro ¿sabes cuántos siguen aquí? porque estamos siendo más prudentes y vamos a seguir así no hay prisa por meter a 20 vamos a ir despacio pero vamos a ir bien porque luego la gente no llora pero yo sí yo cada vez que veo esas fotos me parte el corazón porque yo soy el que los metió en el agua yo soy el que se creyó la mentira yo soy el que por emoción se emocionó con ellos dijo yo también quiero que seas salvo voy a creérmelo yo soy el que sufre yo soy el que llora yo soy el que luego ve la vida y me duele porque al final a veces llegas a casa y te dices si tú sabías que no era verdad tú mismo te engañaste ¿sabes como cuando un padre se engaña y dice no mi hijo está bien mi hijo está bien y sabes en el fondo que está mal yo a veces he vuelto de bautismos pensando ¿para qué te auto engañan? entonces hay que ser prudentes en aquel tiempo sí creían y eran bautizados pero porque creer en Jesús y decir creo en Jesús te podía costar la vida hoy debemos ser un poco más prudentes no digo que hay que hacer un curso por lo menos sí explicar lo que representa pero no digo que hay que hacer un curso pero sí tener la plena convicción de que realmente han muerto y han resucitado en novedad de vida cuando tenga esa convicción yo con gusto los bautizo porque es muy peligroso seguir bautizando simplemente por emoción por deseo por querer y para terminar yo quiero hablar los últimos dos minutos de este tema del bautismo en el nombre solo de Jesús hay tres versículos que quiero leer que muchas veces me los echan en cara cuando saben que soy un pastor que cree en un diostrino o triuno hechos 2 20 hechos 2 38 y Pedro les dijo arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo hechos 10 48 y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días hechos 19 5 cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús cuando vemos estas referencias por ejemplo hay muchas personas que te dicen pero tú que bautismo haces el de los trinitarios o el de los apóstoles y tú el de Jesús y cuál es el que Jesús dijo cuál dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo tú crees que Pedro se levanta por la mañana un día Jesús que nos dijo que bauticemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo olvidados tengo una fórmula mejor y más rápida en el nombre de Jesús y punto argumentos de los unicitarios es que el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús el Espíritu Santo se llama Jesús el Padre se llama Jesús eso es su argumento yo sé que se te queda la cara de loco como a mí cuando lo escucho pero ellos son retorcidos y le dan vuelta para convencerte no y darás a luz un hijo y le llamarás Jesús que representa esto ya el Hijo Encarnado se llama Jesús el Espíritu Santo no se llama Jesús ni Carlos ni Pedro ni Juan y el Padre en ningún momento ha dicho hey yo soy Dios Todopoderoso y me llamo Jesús no eso es un error muy raro que ellos tuercen y ellos consideran eso Jesús dijo bautizarlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y Pedro sabía que el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús y por eso los bautiza en el nombre de Jesús mal mal porque Jesús podía haber sido más básico y decir bautizarlos en mi nombre ¿sí o no? Jesús no podía haberlos mirado y decir y haced discípulos de todas las naciones y bautizarlos en mi nombre pero no dijo eso no dijo eso y la tradición avala el bautizar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hay otras versiones aquí una hay gente que considera que esos creyentes ya habían sido bautizados pero no habían sido bautizados en el nombre de Jesús que eran judíos que habían recibido el bautismo algunos de Juan y que ahora tenían que ser bautizados otra vez en el nombre de Jesús tampoco me convence mucho ese argumento ¿saben qué argumento me convence a mí? y déjenme explicarlo de esta manera Hechos capítulo 4 versículos 7 al 10 y habiéndolo puesto en medio de ellos les interrogaban ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes y ancianos del pueblo si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera este ha sido sanado sabéis todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él este hombre se haya aquí sano delante de vosotros cuando Jesús cuando Pedro dice esto que hemos hecho este milagro esta sanidad la hemos hecho en el nombre de Jesús luego al final dice por él este hombre está siendo sanado cuando Pedro está diciendo lo hacemos en su nombre saben que está diciendo Pedro lo hacemos bajo su autoridad lo hacemos en su poder que les había dicho Jesús yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra hacer todo esto y como vais a hacer todo esto en mi nombre saben que significa en mi poder en mi autoridad bajo mi aprobación si yo vengo ahora a ti y te digo vengo en el nombre de Dios a decirte y te digo algo bíblico no es que vengo en el nombre de Dios es que vengo como representante de Dios que vengo por la autoridad que Dios me ha dado eso es lo que significa Hechos 19 3 al 5 entonces él dijo ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? ellos contestaron en el bautismo de Juan ¿bautizaban en el nombre de Juan Bautista? ¿bautizaban en el nombre de Juan? ¿yo te bautizo en el nombre de Juan? no pero yo soy bautizado en el bautismo de la autoridad de Juan de la potestad de Juan en el bautismo que llevaba a cabo Juan no que fuera en su nombre y Pablo dijo Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él es decir en Jesús cuando oyeron esto fueron bautizados en el bautismo de Jesús en el nombre del Señor Jesús porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan pero no significan el nombre de Juan sino que habían hecho el bautismo que Juan llevaba a cabo y ahora ellos habían hecho el bautismo que Jesús había instaurado y cuál es el bautismo que Jesús había instaurado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo cuando Pedro dice bautizados todos en el nombre de Jesús Pedro está diciendo bautizados todos como Jesús mandó bautizados todos por la autoridad que Jesús nos dio haced esto en su nombre bajo su autoridad bajo su poder bajo su dirección bajo su mandato bajo su instrucción hermano yo predico en el nombre del Señor pero no significa literalmente en su nombre por su autoridad como su representante nosotros somos una iglesia que obra en el nombre del Señor en el nombre del Señor cuando yo oro como digo al final ¿por qué oramos así? ¿por qué tiene poder el nombre? ¿por qué todas las oraciones tienen que acabar así? hay oraciones en la Biblia que no acaban en el nombre de Jesús ¿por qué oramos en el nombre de Jesús? cuando yo oro y al final digo en el nombre de Jesús no estoy diciendo literalmente en el nombre de Jesús ¿qué le estoy diciendo al Padre? yo no tengo ningún derecho a orar yo no tengo ningún derecho a pedir pero yo estoy orando por lo que Jesús ha hecho porque Él rasgó el velo porque Él me dio acceso a ti porque Él me permite hablar con Dios entonces yo vengo por sus méritos yo vengo en su nombre yo vengo con su permiso debemos entender así la escritura Pedro bautizaba en el nombre del Señor Jesús porque Pedro había recibido la autoridad de Jesús la instrucción de Jesús y era un representante de Jesús y bautizaba como Jesús mandó y para mí es la explicación más lógica de esos versículos la explicación más sencilla por eso bautizamos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo ¿por qué? porque lo hizo Jesús os voy a bautizar en el nombre de Jesús ¿qué significa? como Jesús me mandó y como te mandó Jesús a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y para mí eso tiene que quedar muy claro Pedro no se inventó un nuevo bautismo Pedro no está diciendo que el nombre del Padre es Jesús ni que el nombre del Espíritu Santo es Jesús Pedro está yendo en el nombre de Jesús Pedro está haciendo las cosas por la autoridad de Jesús Pedro está haciendo las cosas bajo la potestad de Jesús y así obra la Iglesia todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús vamos a orar un saludo un saludo de Jesús y 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